Irene Celizarias además de ser docente ha dedicado su vida a la danza, gracias al aporte cultural en Barranca Bermeja y por su participación representando a la pollera colorada, obtuvo un reconocimiento titulado Tierra de Bailadores por el grupo de baile Danza Es Yuma. El homenaje de Danza Es Yuma, Tierra de Bailadores es un trabajo de investigación del semillero del programa de licenciatura en artes que lo que busca es como a través de los diferentes géneros musicales pero desde la pollera colorada se fueran identificando algunas mujeres en Barranca Bermeja que son pujantes, berracas y que han contribuido un poco al crecimiento cultural y social de nuestra ciudad. Lo que pasa es que este proyecto de investigación, esta apuesta en escena apunta a los diferentes géneros de música desde la pollera colorada, entonces la pollera colorada es la versión de salsa, contemporáneo, lo afro y lo urbano, entonces se buscó como estos géneros musicales podrían identificar algunas mujeres en Barranca Bermeja que han aportado a la cultura de nuestra ciudad. Gracias a sus apuestas artísticas y su talento en el baile, Irene Celis ha ganado varios reconocimientos por parte del semillero artístico y cultural del Instituto Universitario de la Paz, en festivales internacionales de culturas en Venezuela y en su reciente reconocimiento por parte del grupo Danza Yuma en Barranca Bermeja. Es mujer, mujer berraca, mujer pujante, mujer de tierra, Bermeja, que también tenemos esa sangre santandereana, no solo como que tenemos la parte ribereña o la parte como de la influencia costeña que es algo que pues identifica mucho a Barranca Bermeja, sino que también es una mujer que está muy equilibrada, yo creo que la mujer de Barranca Bermeja es muy equilibrada porque tiene la berraca y la pujanza del santandereano, pero tenemos la sabrosura del costeño. Irene Celis le apasiona aportar al desarrollo cultural de Barranca Bermeja por medio de sus conocimientos artísticos, además busca con su trabajo transformar y aportar un granito de arena para que Barranca Bermeja sea catalogada a nivel nacional como una ciudad diversa en cultura.